Listo, acá empezamos. Manitos, manitos, eso, listas las manos acá porque necesito que usted esté atento al trabajo que se va a realizar, ¿ya? Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, vamos. El dedo pulgar se mueve, el dedo pulgar se mueve, dedo pulgar se mueve y siempre moviéndose está. Siga Amelia con el índice. El índice también se mueve, el índice también se mueve, el índice también se mueve y siempre moviéndose está. Muy bien, Agustín, el medio. El medio. El medio también se mueve, el medio también se mueve, el medio también se mueve y siempre moviéndose está. Muy bien, Derek, vamos con el anular. El anular también se mueve, el anular también se mueve, el anular también se mueve, y siempre moviéndose está. Muy bien, Sareni, vamos con el meñique. El meñique también se mueve, el meñique también se mueve, y siempre moviéndose está. Perfecto, ahora sí, por favor, abra su cuaderno parvulario. Entonces, ahora sí, atentos. En el parvulario, en este momento voy a terminar. Muy bien, Valentina, felicitaciones. Voy a terminar, ya mi amor, ya le califico, no se preocupe. Usted en la muestra tiene hoy terminado el número ocho. Acuérdese el camino de la serpiente. Gira, 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 y ahora regresa, regresa y cierra. Vamos. Gira, 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 regresa, regresa y cierra. Sin salirme de la casita. Vamos, recuerde que el ocho va en dos cajoncitos, ¿ya? En dos cajoncitos. Vamos, eso, como dice mi Vale, pan comido. Vamos, pon lapicitos, siéntate bien Israel, acerque el cuaderno, mi amor. Vamos, eso, vea, qué bonito ese ocho. Hasta termine, eso, ahí te veo guapísimo Israel, vamos. Vamos, eso, si no se daña la espaldita, cuidado con estar sentados como quieras, siéntese bien para que la espaldita esté hermosa. Muy bien, Tiago, eso, vamos, siga, siga. Vamos, David, estamos trabajando el ocho. ¿Cómo se llama este número? Ocho. Ocho, eso, no se olvide, por favor, vamos, trabaje, trabaje, por favor, el número ocho. Listo, vamos. Y en cambio, en nuestra hojita de huellas va a listar la veintiséis, que es donde está la letra E, ¿verdad? ¿Dónde está la letra E? Ya, vamos, vamos, la letra E. E, E, E. Eso, vamos a enseñar, a ver, escuchémosle a Martín. El dedo pulgar se mueve, a ver, Martín, micrófono. Ya aprendí. Listo, mi amor, vamos, le escucho cantar. El pulgar también se mueve. El pulgar también se mueve. El pulgar también se mueve. Siempre se está. Siempre moviéndose está. Muy bien, Martín, gracias. Amel, no, Amelia ya me ayudó. Valentina, vamos con el anular, Valentina. El que está al lado del meñique. Correcto, entre el meñique y el medio. Muy bien, vamos. El anular también se mueve. El anular también se mueve. El anular también se mueve y siempre moviéndose está. Muy bien, gracias. Luciana, el meñique. Luciana, el meñique. Ahí vamos. El meñique. El meñique también se mueve. El meñique también se mueve. El meñique también se mueve. Y siempre moviéndose está. Muy bien, David, el índice. Y a Isabela. El meñique también se mueve. El meñique también se mueve. Muévele, muévele. Y siempre moviéndose está. Muy bien, gracias. Ashley, el medio. El medio también se mueve. Medio también se mueve. Y siempre moviéndose está. Muy bien, muy bien. ¿Listos para la foto? Ya, muy bien, muy bien. Bien, eso, Valentina. Esa mismo. Pero vamos a corregir el rasgo. Mira. Voy a corregir el rasgo como la profe le enseñó. Sí. No voy a hacer con ese modelo. Y ya no puede cogerle la mano nadie. Nada. Quiero ver sus manos. Eso. Nadie me coge las manos porque yo ya hice en la pizarrita. Y ya lo puedo hacer. Listo. Vamos con el golpeo. Si golpeo, golpeo, golpeo. Golpeo, golpeo. Mis dos manos suenan así. Eso. Vamos. Si aplasto, aplasto y aplaudo. Mis dos manos suenan así. Si cruzo los dedos, los dedos. Esto se parece un puerco estín. Arriba, arriba. Crúcelos. Para afuera, para adentro, para afuera. Juego con los dedos. Así. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos, chicos. Le voy a compartir la hojita de huellas y signos. Y usted ya escuchó. Por favor, voy a corregir. ¿Qué quiere decir esto de corregir? Que voy a repisar cómo aprendí a hacer la E. Cómo le enseñó Clau. Cómo la orejita del ratón. Colita. Doy la vuelta. Colita. De esa misma forma, usted va a repisar en la muestra que está aquí. Porque mire cómo está este modelo. Observará. Observe, por favor. Acá en el modelo me dice que debo hacer colitas, subo, cierro, regreso. Colita. Hoy me voy a demorar mucho y me voy a confundir. Este es para los grandes. Usted va a ser la que Clau le enseñó. No mire la muestra. Ahora sí, vamos. Colita. Ay, con borrador quiero escribir. Colita. Doy la vuelta. Colita. ¿Sí? Vamos. Bien bonita. Vamos. Déjeme cogerle el lapicito que está muy gruesa la punta. Eso. Disculpe, profe. Disculpe. Yo no tengo la página 26. Debe estar en la carpeta, mi amor, guardada. Porque acuérdese que trabajamos la 25. Ya. Con gusto. Vamos, preciosos. Colita. Doy la vuelta. Colita. Y voy repitiendo. Eh. 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 Vamos. Usted con su lapicito hace la E que aprendió. Vamos. No nos vamos a complicar. Vamos. Vamos. Orejita del ratón. Vamos. Eso. Muy bien. Qué bonitas que les está quedando. Eh. 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 Vamos, preciosos. Ya la encontré. Ya mi corazón. Gracias. Vamos. Tal como le enseñó Clau, usted va a trabajar. Dígame, amiga, Ashley, ¿cómo puedo ayudar? Ya acabé de este deber. Mi amor, preciosa, recuerde que ese ya está guardado, Ashley. Ya hicimos parvulario. Y ahorita estoy en la hojita, por favor, Ashley. ¿Sí? Ah. Luego se me iguala Ashley. Dígame, amiga, eh. Dálida, ¿cómo puedo ayudar? Perdón, profe. Yo tampoco encuentro esa. En la carpeta, mi amor, hay que buscar porque ya estaba trabajado el un lado. Ya. Ya, profe. Gracias, mi amor. Gracias, corazón. Vamos. Voy a trabajar la. Eh. ¿Cómo aprendió? Orejita del ratón. Vamos. Vamos, mis preciosos. Vamos. Eso. Muy bien. Esa mesa de Tiago. Martín. Ya. Valentina. Ya. Muy bien. Estaba facilita porque esa, ¿usted ya le aprendió? Vamos, preciosos. Dígame, Agustín, ¿cómo puedo ayudar? No. No encuentro. A ver. Como ya hicimos la mayúscula, ya lo podemos hacer también acá. Vamos entonces con la mayúscula. A ver, déjeme agrandarle, agrandarle, agrandarle para que le pueda ver. Esta sí está igualita como hicimos en el cuaderno, ¿verdad? Entonces vamos con lápiz. Esta sí le dejamos igualita. Igualita le dejamos a esta vocal E mayúscula. Vea, esta nena guapísima se llama Elena. Vamos. Y cada vez que la repiso, repito su nombre. Orejita. Sí. Desordenado. Eh. Está cerrado, David, el micrófono y estamos trabajando. Vamos. Eh. Eh. Hasta terminar, ¿va? Igualita. Esta sí le han hecho bien el modelo y sí lo podemos seguir. Vamos. Aquí nos ayudó dos filas con la muestra. Y las otras dos van a ser más lindas porque va a ser usted solito y solita. Vamos. E. E. Vamos, precioso. Hasta terminar. Ya. Listo. Bien bonita la hoja. E. 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 Mi papi había guardado en la carpeta. Adiós. Ya, mi amor. Qué bueno. Igual es en mi rey. Eso. Muy bien. Qué lindas mesas. Qué lindas mesas de trabajo. Vamos. Aproveche que está puesta la muestra. Aproveche. Eso. Ahí está puesta la muestra. Muy bien. Voy a dejar de compartir para ver mis mesas de trabajo. Ya. Rectita la hoja. Eso. Muy bien, Emiliano. Felicitita. A ver, mi querido. Dere Gapolo. Felicitación. Súbale un poquito, Sarení. Súbale para ver la mayúscula. Listo, Sarení. Felicito. Lucianita. Súbale, mi amor, la hojita para verle la mayúscula, mi vida. Más arriba. Más, 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 más. Eso. Felicitaciones, Luciana. Excelente. Eso. Qué bonita que se veía. Muy bien. Felicitaciones. Sí, se ve muy bien, Martín, tu trabajo. Felicitaciones, Martín. Nos vemos. Quiero ver la mayúscula. Excelente trabajo. Eso. Acérquele, acérquele. Eso. Ahí puedo ver. Muy bien, Abigail. Felicitaciones. Qué bonito te quedó, Tiago. Felicitaciones. Excelente trabajo, Amelia. Muy bien. Felicitaciones. A ver la mayúscula. Más arriba, más arriba. Eso. Muy bien. Te quedó. Felicitaciones, Miguel. Eso. Muy bien, Israel. Acércale, acércale. Eso. Qué bonita te quedó. Felicitaciones, Ismael. Para ver la mayúscula. Eso. Muy bien, Agustín. Felicitaciones. Te quedó muy bonita la E, Luna. Felicitaciones, mi amor. Excelente trabajo, mis amores. Recuerde que el recreo es para descansar, alimentarse con algo nutritivo y, perdón, e ir al baño. No se olvide. Bye, bye.